Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acabe el mar? ¿Dónde el amor? ¿Se puede regalar? ¿Dónde mi voz? ¿Se escuche más y más? Solo tres palabras pues mi cena de partir Tres palabras cortas pero tristes de decir Adiós Uh, te quiero Yo nací de tierra y la tierra debo andar Como la cigarra tienes alma de juglar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar búscame Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acabe el mar? ¿Dónde el amor? ¿Se puede regalar? ¿Dónde mi voz? ¿Se escuche más y más? Búscame Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Un fuego junto al mar? ¿Dónde una flor? ¿Se sienta en libertad? ¿Dónde tú y yo? Pudiéramos soñar Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad Yo te haría un lecho con la arena de la mar Si tú Uh, 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 lo quieres Bebo el vino de la vida y aún le pido más Eres como un cántaro imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar búscame 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 ¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acabe el mar? ¿Dónde el amor? ¿Se puede regalar? ¿Dónde mi voz? Se escuche más y más Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Un fuego junto al mar? ¿Dónde una flor? ¿Se sienta en libertad? ¿Dónde tú y yo? Pudiéramos soñar Búscame Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acabe el mar? ¿Dónde el amor? ¿Se puede regalar? ¿Dónde mi voz? Se escuche más y más Búscame 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 Búscame